Estamos en la Plaza 2 de Abril del barrio municipal, una plaza emblemática. Esta plaza cuenta con 4 hectáreas y bueno, estamos llevando a cabo la etapa final. Es un desarrollo que se va a llevar a cabo en los próximos 4 meses. Trataremos de brindar un espacio verde nuevo para el Departamento de las Heras que va a contar con espacios recreativos para niños, espacios gastronómicos, espacio para encuentro de la familia, espacio para hacer actividades físicas y poder desarrollar distintos actos y en este año, a 40 años de la Guerra de Malvinas, estamos no solamente conmemorando, sino llevando a cabo un reconocimiento que es emblemático para el Departamento de las Heras, para Mendoza y para la Argentina.